Pero bueno, no hay que ser tan ansioso, hay que ir sobrellevándola. Te invito a volar, volvemos un rato y volvemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, Marina, nos despedimos. ¿Cómo está el clima? Así José después lo analiza. Está bastante bien porque no hay viento en este momento. Bien, no hay viento. 12 grados aproximadamente, 12, 13 grados. No hay viento en este sector, al menos porque venimos de la banquina de los pescadores hace un ratito. Y ahí sí había viento. Pero bueno, soportable. Saludos para vos, Dani, para José y para todo el equipo allí. Gracias, Marina. Bueno, gracias por todo y por supuesto a los entrevistados y a la buena predisposición siempre de quienes tienen que comunicarnos sobre distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Y siempre se prestan para hacerlo en Tele8 Informa. Nos vemos el lunes. Marina, descansá. Hasta el lunes. Abrazo grande. Chao, chao. Saludos al equipo. Bueno, no hay viento. Si en la banquina había viento, no hay... Sí, por momentos. Pero en realidad el viento es continental, así que nada, la costa está igual que en el resto de la ciudad. Hoy no podemos decir que en la costa hay más viento. Aparte, bueno, como bien dijo Marina, el viento ya está amainando. Amainando. Lo que tuvimos en el día. Bien. Hacemos un repaso del día, ¿no? Cómo estuvo el día, cómo se ha presentado este día viernes. Sobre todo, predominaron las nubes, ¿no? Las nubes. Nubes altas, nubes altas y algunas nubes medias. Poblaron el cielo de la ciudad de Mar del Plata la mayor parte del día. Lo particular, pensé que iba a subir un poquito más. Tuvimos viento norte, llegamos a 16 grados y monedas. Estimamos 17 y 18, pero bueno, ahí nos quedamos con esta cobertura nubosa. La red solana y más que la red solana, ya por momentos el cielo mayormente nublado. Muy bien. Bueno, siempre hay gente junto al mar. Sí, siempre hay gente. Más allá del clima. Siempre hay mascotas, siempre tenemos la playa, el mar y todos los paseos que nos brinda nuestra hermosa ciudad. Bueno, obviamente con cuidados, ¿no? En la playa, en la costa fue tema de nuestro móvil cuando hay presencia de lobos, de lobitos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Que bueno, no hay que acercarse a los animales, no hay que molestarlos. Ya con el estrés que tienen, sumado a eso. Así es. Bueno, así entonces, un repaso de lo que ha sido este viernes en la ciudad. Auspician los datos del tiempo. Tarjetas Favacard. Bueno, ¿qué vemos aquí, José? O sea, primero, gracias al señor director, a la producción, por solicitarme el pedido. Usted lo que pide, lo tiene. Claro, bueno. Está la imagen de radar, el radar que tenemos aquí al norte de Mar del Plata, ahí nomás. Sí. Camino a Santa Clara, está detectando algunas precipitaciones sobre lo que es el partido de Mar Chiquita, General Madariaga, y también lo que tenemos que dar importancia es a esto. Pero fíjense, son solamente precipitaciones débiles, alguna puede llegar a ser moderada. Acá aparece algún puntito rojo, algunas gotitas más grandes ahí. Está ahora en la zona entre Lobería y Valcarce, pero no van a ser de importancia, reitero. Esto es lo que detecta el eco del radar que estamos visualizando ahora en esta imagen dentro de lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del barrido que tiene el radar meteorológico aquí en nuestra ciudad. Bueno, predomina, ¿no? Más la normalidad que otra cosa. Sí, sí, lo decía porque se esperaban para esta noche algunas precipitaciones, así que estas son las precipitaciones que van a caer dentro de un rato, pero que, reitero, van a ser de características débiles, alguna tan solo moderada, pero en general de poca importancia. Bueno, eso es positivo ya. Ya arrancamos con el dato positivo, después veremos qué pasa. Está muy para arriba, Daniel Álvarez, ¿eh? Y mirá. Porque yo sé por qué. Bueno, cada uno, viste, tiene sus planes. Sí, está bien. Tiene lo suyo, ¿no? Es viernes. Es viernes y todos los viernes estamos obviamente muy contentos cada vez que llega un fin de semana largo para descansar y para dedicarle un poco de tiempo a la familia. Y hay que agradecerle mucho a la familia porque este trabajo te demanda mucho tiempo. ¿Qué te parece? El estar al tanto de todo lo que pasa en la ciudad te demanda mucho tiempo y es por eso que la familia es el soporte. Así que hay que brindarle atención los fines de semana, sobre todo. Bueno, vamos a ver las nubes. Vamos a ver. Bueno, que han ganado protagonismo. Eso fue, era lo que estaba pasando acá, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Ahora lo vemos de mucho más arriba. Los está visualizando el satélite a través de una gama de colores que denotan diferentes temperaturas a diferentes alturas. Fíjate, Daniel, cómo aquí sobre el norte del litoral, desde hoy a la mañana se han desarrollado tormentas de importancia. Todo lo que es el este de Formosa, el este de Chaco, también la provincia de Misiones, Corrientes, muy bienvenidas a esas lluvias. Y parece como que se está abriendo la temporada de lluvias de 2023 para lo que es el norte del litoral, que puede estar contribuyendo un poco el efecto niño que también estamos esperando. Ese es el dato. Esto ya nos denota que el patrón de precipitaciones y de aire está cambiando. Claro. ¿Sabes qué, José y Guillermina y Paula seguramente tienen también alguna consulta? Porque hoy con Guille estamos hablando de que la gente está preguntando todavía cuándo llega Santa Rosa. Yo sé que estamos en septiembre, pero acá tengo dos comentarios que llegaron a las redes del Instagram de Canal 8. Mirá, justo María Rosa comentó. Y Pilar dicen, ¿cuándo se acerca Santa Rosa? ¿Es este fin de semana? Bueno, y hablamos de que ya había pasado, ¿no? Contanos un poco de eso. Claro, no. Se acercó el mismo 30 de agosto. No lo vi, no lo vi pasar. Se oscureció el cielo. No tuvimos descarga eléctrica, pero hubo alguna ahí de un desarrollo vertical que no llegó a relampa o a trueno. Pero tuvimos un oscurecimiento ahí por las 3 de la tarde. Sí. O sea, que lo que pasó ese día tiene que ser ese día. No. A ver, puede ser tres días antes, tres días después. Ahora viene una inestabilidad el miércoles o jueves, pero ya llamarlo Santa Rosa a eso... Está pasado. No, no, no me parece. Claro. Hay muchos que dicen que es un mito. Claro. Lo mismo, mirá, hoy en la previa estábamos en el control y nuestro señor director, perdón lo que lo voy a mandar al frente, Valentín Cejas, dice, es un mito. Ahora, ¿es irrespetuoso Cejas? Porque el meteorólogo lo consideró fenómeno. En realidad le llamamos Santa Rosa a un evento de vientos fuertes y lluvia que hubo por unos cuantos años en Mar del Plata y que además, lamentablemente, causó víctimas a la colonia pesquera marplatense. Así es. Entonces, a partir de ahí es que hemos determinado ese fin de mar, el fin de agosto, digo, con ese evento, esa contingencia que nos da viento y lluvia. Está bien, pero no es fijo, o sea, podría, no sé si es un mito, pero podría ser que no pase. Es el cambio de estación, se le puede decir, el cambio del invierno a la primavera, ¿no? Exactamente, muy bien, Guille. Aproveché, geografía, no se cuenta. Claro, exactamente. El paso, dejamos el invierno para pasar a la primavera, ese enfrentamiento de masa de aire muchas veces ha generado temporal aquí en la costa. O sea, pero hace años que alrededor del fin de agosto, principio de septiembre, no ha pasado eso. Muy bien, bueno, las lluvias y los vientos. Y ahora vamos a hablar de los vientos, dejamos de lado Santa Rosa, ya pasó, estamos en septiembre. Claro, bueno, el viento ahora está en el sector noroeste, norte, de leve intensidad, como dijo Marina, ya vamos corriendo un poquito allá hacia la madrugada y nos vamos acercando a un frente frío. Fíjate, Dani, cómo el viento cambia en el sector sur y eso nos va a traer aire frío el día de mañana con un marcado descenso de temperatura. ¿Cómo? Ya desde temprano, sí, el viento del sector sur va a barrer. Fíjate que ya barre todo, llega hasta latitudes más bajas, más hacia el norte de nuestro país. Fíjate lo que es aquí, tenemos un gran sistema de alta presión, que ese va a ser el responsable de generar el viento de circulación sur y sudeste, tanto para el día sábado como para el domingo también. El domingo también vamos a tener esa misma circulación de viento. Vamos a ver ahora qué va a pasar el día lunes. A ver, el día lunes, como comenzamos la semana, la próxima, ¿no? Sí, con viento suave del sector sur, luego variable, y se va acercando, por eso digo, no da tregua, otro frente frío se va acercando y nos da otra vez circulación de viento del sector sur. Fíjate que fueron... Pero no levanta nunca la temperatura. No, no, y así no levanta nunca, obvio, porque estamos expuestos a esos anticiclones que nos trae aire frío proveniente del sur, de la mano de este viento, de este sistema de alta presión que nos da, o nos origina viento de circulación sur para nuestra zona. Bueno, muy bien. Vamos a traducirlo en temperaturas ahora. ¿Cómo no? A ver, ¿qué tenemos? Bueno, para mañana sábado esperamos cielo mayormente nublado. Te decía, Dani, lo peor que puede pasar es alguna llovizna ocasional, nada más que eso. Pero 8 la mínima que se va a dar en la noche, de mañana a sábado, porque esta madrugada todavía vamos a estar en 10, 11 grados, pero la noche de mañana, ya cuando estemos en pleno aire frío, la temperatura puede llegar a ser de... Sí, pero uno dice, bueno, 8 o 12, la mañana 8 grados, no, a la tarde... Sí, sí, pero estos 8 no es de la mañana, es de la noche. Es de la noche, bien. Pero está dentro del sábado. 12 grados la máxima, entonces, para el día de mañana, poquita, poquita temperatura. El día domingo sigue nublado, con la probabilidad también de alguna llovizna ocasional, tiempo frío, sigue bajando la mínima y sigue bajando la máxima, 7 la mínima, 11 grados la máxima, nada más para el día domingo. ¿Sin lluvia el domingo? Lllovizna, alguna llovizna ocasional, nada más que eso. Bien. Lo peor que puede pasar. Y el día lunes, cielo parcialmente nublado y sigue bajando la mínima. Sigue bajando, sigue bajando. 5, 10 o 11 grados la máxima, nada más para el día lunes. Y bien, ojo, que dentro de este cielo parcialmente unulado, el sábado y domingo, sol a cuenta gotas, casi nada. El lunes sí vamos a tener algo de sol, pero también estas nubes nos pueden llegar a descargar alguna llovizna dispersa aquí en la costa. ¿Está claro? Para el lunes, sol, nubes, pero también podemos tener alguna llovizna ocasional. Frío, con 5 de mínima y 11 grados de máxima. Y ni te digo, después si querés, después del cierre, te digo lo que va a pasar martes y mierda. Bueno, hacemos el cierre. Bueno, y antes del viral, miércoles, jueves. No, martes, miércoles. Ah, martes, miércoles. Si querés también te digo el jueves, pero el martes un dígito de máxima, 9, nada más. Sigue el frío, 9 de máxima. El miércoles, nubosidad en aumento y noche de miércoles y jueves lluvias. Eso es lo que queremos para la inflación, no para la temperatura. Pero viste, ¿qué va a ser? Es así. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, ahora sí, el viral. A ver, ¿qué nos trae Guille? Ahora es temática, Guille, los viernes. Tal cual, igual tengo que decir que en esta oportunidad no me ayudó Paulita porque lo encontró ella. Así que vamos a dar los créditos que pertenece ahí. Muy atenta, dije, esto es para José Javier y para Guille. Pero bueno. A ver, quiero aclarar una cosa. Esto es un equipo. Uno pesca, uno pesca para todo el equipo. Claro. Miren lo que pasó en China. ¿Esto qué son, José Javier? ¿Nubes o algodón? Parece, ¿no? ¿Es inteligencia artificial? Son nubes llamadas cúmulus mamatus. ¿Mamatus? Cúmulus mamatus porque se asemeja a los senos de una mujer. Parece un viento, en realidad. Entonces, y es un, en general, tenemos una tormenta en disipación, en desarrollo vertical que se va disipando y tenemos este tipo de fenómenos. Que se da... Que parece que levantás la mano y agarrás la nube. ¿Viste? Son las sensaciones. Sí, increíble. Increíble esas imágenes. Y bueno, a veces se da. Se ha dado también en Mar del Plata, no con esa tan marcado, pero se da. Se da muchas veces. Y no tan bajas, ¿no? Porque hace cosas que las vemos considerables. Sí. Ah, y estoy re técnica hablando. Bueno, es el primer viral. Estás macheteando, Guillermo. Y esto sucedió el jueves, o sea, ayer. Y ahora, mirá lo que pasó en Hong Kong cuando un tifón arrastró a una chica a un par de metros. Tremendo. Sí, sí, el tifón Saola que afectó a toda la provincia de Cantón en el sur de China y también llegó a Hong Kong. Ahí quieren tapar la imagen, pero ya se vio todo. Sí, ya se viralizó. Ah, ese es el dolor que es. Terrible, terrible. Y les digo, chicas, que para los próximos... ¡Gracias!